Acompáñame un día conmigo de vuelta a Cuba, a mi casa. Bueno, como siempre mi madre haciendo café por las mañanas porque eso no puede faltar. Y yo les estoy haciendo un videíto también porque todo lo van a tener en mi canal de YouTube, aquí una foto mía cuando era pequeñita. Vamos a ver el barrio que hace como más de un año no veía mi barrio. Este es el barrio donde yo crecí y me voy a tomar el cafecito. Aquí está mi madre que no sé por qué extraña razón hay chicharritas a esta hora de la mañana, pero nada como un buen cafecito cubano. Vamos a vestirnos juntos, esta vez edición verano. No se imaginan lo bien que se siente vestirse de verano. Aquí yo que me bañé con mi cubito, comía en los viejos tiempos, pero quiero salir a comprarle una ducha a mi mamá porque se le rompió la ducha y nos estamos bañando con cubitos. Me he hecho el protector solar y le eché a todo el mundo protector solar. Este es el outfit que me voy a poner y vamos a maquillarnos un poquitico. Algo ligero porque aquí hay un sol y un calor, mi mamá como viéndome grabar. Ella diciéndome que le encantan mis videos así arreglándome, que ella los ve todos mientras yo estoy allá lejos. Y ahora por supuesto se siente muy bonito estar aquí en mi cuarto, en mi casa, junto a todos ellos.